... Los que nos movemos en coche nos hemos cruzado en estos últimos 10 días... ...muchas veces con imágenes como estas. El día 10 de diciembre la Guardia Civil puso en marcha una operación especial... ...para controlar el alcohol que beben... ...o bebemos los conductores... ...y hoy nos han dado las notas... ...han hecho soplar a 209.000 personas... ...y 3.630 han dado positivo. Hoy nos han dado otro dato... ...en lo que va de mes han muerto en las carreteras 189 personas. Tráfico dice que son 50 muertos menos que el año pasado... ...pero que no bajemos la Guardia. ¿Qué tal? Buenas noches... ...luego volvemos con las últimas ideas para que conduzcamos mejor... ...pero hoy la noticia política del día nos lleva al Parlamento Vasco... ...allí el plan Ibarreche, el proyecto soberanista que impulsa el Endacari Vasco... ...ha superado su primer trámite parlamentario. Ya sabíamos que el PNV, Eusco Alcartasuna e Izquierda Unida Esquerbatúa... ...iban a votar a favor y que el PP y el Partido Socialista de Euskadi lo harían en contra. Pero ha sorprendido la abstención de Socialista Averchaleac, la antigua Batasuna. Hoy se ha votado en comisión, que es un trámite imprescindible... ...para que el plan Ibarreche se discuta en el Pleno del Parlamento Vasco dentro de 10 días. Entonces tendrá que ser aprobado por mayoría absoluta. Es decir, que sólo saldrá adelante si lo apoya Socialista Averchaleac. Su líder, Arnaldo Otegui, ha explicado su voto de hoy para que nadie les llame inmovilistas, ha dicho. Para los socialistas el plan Ibarreche rompe la convivencia de los vascos... ...y el PP dice que limita la convivencia de vascos a quienes apoyan el plan. Enseguida damos más detalles. Antes vemos otras cosas que nos han interesado hoy. Los chiíes de Nayaf y Kervala lloran a las 66 víctimas de los dos atentados con cochebomba de ayer. Hay al menos 50 detenidos, mientras Bush asegura que se mantendrá la fecha prevista para las elecciones en Irak. Los jueces dejan en libertad condicional al imán de Fuencirola a cambio de que siga un curso sobre derechos humanos. El imán fue condenado a 15 meses de prisión por incitar a la violencia de género. Esas son algunas de las armas incautadas a la banda de atracadores desmantelada hoy en Barcelona. Con ellas habían asaltado 19 gasolineras. Entre los cuatro detenidos está la empleada de una de las estaciones. Por goles como este se ha ganado Ronaldinho el título de mejor jugador del año. Se lo acaba de cancelar la FIFA esta tarde. Y esta es la única forma de ver el Belén que hoy vamos a visitar en este telediario. El plan Ibarreche sigue su camino parlamentario. La Comisión de Interior del Parlamento Vasco lo ha aprobado hoy gracias a la abstención de los diputados de la antigua Batasuna. Como comentábamos al principio del telediario. Una abstención que en realidad fue la única sorpresa de un debate en el que hemos escuchado mensajes ya conocidos. El plan Ibarreche... El plan Ibarreche... El plan Ibarreche... Gracias.